Forma de arte para unos, mero entretenimiento para otros, tengan la consideración que tengan por parte del usuario, lo cierto es que los videojuegos son, a día de hoy, una de las formas de ocio más consumidas especialmente entre los más jóvenes. La principal franja de edad que los utiliza va desde los 11 hasta los 14 años, por lo que tienden a ser los adultos los encargados de adquirir videojuegos para estos menores. Hacerlo de una manera acertada no es siempre sencillo, por lo que, si te encuentras en esta situación, te interesa saber que existen una serie de recomendaciones para intentar dar con el videojuego correcto. Un equipo de investigadores de la Universidad de Córdoba ha creado un decálogo basado en gustos, edades y objetivos de la compra del juego. En cuanto a los gustos, es aconsejable saber elegir el género que cause mayor interés en el usuario, ya sean juegos de acción, arcade, simulación y así un largo etcétera que crece con los años. Por otra parte, siempre conviene que el menor tenga acceso a una demo o prueba del juego para confirmar si el título realmente le gusta o no. En el caso de no poder conseguir esta demo, siempre puede ver diferentes videos en YouTube subidos por la compañía responsable del juego o por gamers que ya lo hayan probado. Por último, es recomendable revisar el sistema Pan-European Game Information, el famoso PEGI, con el fin de observar si las dinámicas del juego se corresponden con la edad del usuario. Consejos adicionales son apostar en lo posible por videojuegos de temática educativa al estilo de la saga Civilization o que fomenten el trabajo en equipo, porque siempre hay que recordar que, más allá del ocio, los videojuegos también pueden ayudar a transmitir valores. ¡Gracias!